Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Erika Moreno y estas son las notas más relevantes del día en un minuto. El presidente estadounidense Donald Trump aseguró durante un evento con el Partido Republicano que él y su homólogo mexicano Enrique Peña Nieto acordaron cancelar su reunión del próximo martes luego de la negativa del gobierno mexicano de aceptar pagar el muro fronterizo. Luego de la cancelación de su encuentro con Donald Trump en Estados Unidos, se espera que esta noche el presidente Enrique Peña Nieto encabece una reunión con los secretarios de Relaciones Exteriores Luis Videgaray y de Economía y de Alfonso Guajardo, quienes le darán a conocer los pormenores de las negociaciones que sostuvieron con el equipo de la Casa Blanca. El peso cerró la cesión con una depreciación de 0.57% al cotizarse alrededor de 21.19 pesos por dólar tras publicarse noticias relevantes en Estados Unidos. Ford informó una pérdida de 200 millones de dólares por gastos relacionados con la cancelación de la construcción de una planta que estaría establecida en el estado de San Luis Potosí y que tendría una inversión de 1.600 millones de dólares. Mantente siempre informado visitando nuestra página de internet www.enfoquenayarit.com y suscribiéndote a nuestro canal de YouTube.